que tiene la particularidad de ser una de las pocas industrias en Latinoamérica que produce estos sofisticados aparatos que hoy se han vuelto fundamentales en las terapias intensivas para los pacientes más complicados por el COVID-19. Y decías, es una iniciativa que fue presentada en una convocatoria nacional en el marco de la pandemia por el Gobierno Nacional y por el CONICET que han evaluado y han aprobado en este caso una propuesta cordobesa de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que va a recibir financiamiento para que en pocos meses puedan producir en Córdoba también respiradores artificiales y a bajo costo. La idea es hacer un equipo más económico que los que están a nivel médico que son bastante caros, digamos, salen varios miles de dólares. Bueno, hacer un equipo económico dentro, pero que cumpla con los requerimientos de ANMAT. Un grupo de investigadores científicos de la Universidad Nacional de Córdoba obtuvo un subsidio nacional para avanzar en la fabricación de un respirador de bajo costo y esperan tenerlo listo en pocos meses. La idea básica que planteamos en el proyecto es utilizar todos elementos comerciales y, si es posible, de fabricación nacional o de inmediato resultado de conseguir estos elementos. Bueno, hemos dividido en tres etapas el proyecto. Hay dos meses en donde nosotros vamos a realizar las compras de todos estos elementos que nos van a hacer falta y el armado. Entonces, en estos dos primeros meses vamos a dedicarnos a eso. Mientras tanto, hay dos personas del grupo que se van a dedicar a la parte de ir programando, armando el software de control y comando de este sistema. Para ello, nosotros planteamos dos meses más. O sea, en cuatro meses tendríamos el equipo armado más el software implementado. Por supuesto que habrá correcciones y todo eso en el camino, ¿no es cierto? Y después, dos meses más para hacer pruebas. La mayor cantidad de pruebas que podamos hacerlo. Cosa de tratar de cumplir con la normativa de ANMAT. Nuestro equipo está formado por bioquímicos, químicos, médicos, neumonólogos que saben desde la parte de la salud. También gente de la salud que sabe sobre esterilización de partes, etc. Bueno, y físicos e ingenieros. Así que es un grupo interdisciplinario formado por siete personas de distintas áreas. Pero además, lo que nos pareció muy importante fue no solamente sumar fuerzas, que estos proyectos son para eso, digamos, para sumar fuerzas para resolver esta crisis, sino sumar conocimientos. Entonces, lo que hicimos también es contactarnos con las empresas que ya fabrican estos equipos y la empresa Leinstum respondió de muy bien, digamos, y esos son parte del proyecto.